Buenas noches México Hola DF Estamos muy contentos de estar aquí En el En el día de las madres Muchas gracias Chilango Hey listen, this is so cool I'm going to take a moment here just for myself To drink this all in, this is so cool Es muy emocionante de estar aquí Juntos en este concierto gratuito En el Zócalo Muchas gracias ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Sí Ok, alright Thank you mamacitas Señorita Oh yeah 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 I'm with you So this is in the form of a conversation that I never had with you Viva México Cabrón No 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 ¡Gracias! 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 Sonatodamandre Ohy! Ohy! Uhuh! Ohy! Ohy! Socalo! Mexico! Mexico! Ohy! Ohy! Get back! Get back some more You want to have some more? Yes! OK! Ok, para ustedes, esta noche, Zócalo, es hora de partir, nos tenemos que ir, si, 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 si Y esta es nuestra última noche en Sudamerica, en México, así que queremos agradecerles a todos por ser excelentes. Quiero agradecerles los audiencias aquí. Justo los mejores. Y quiero agradecerles a esta fantástica banda de mí. 10 años. Quiero agradecerles. Friar, Rusty, A, Wicks. Best. The best. Yeah. But most of all, as usual, we want to thank you. You here, you here, you here. Thank you. Oh yeah. Adios, México. Nos vemos a la próxima.